que chau que chau gente como andamos bienvenidos a un nuevo vídeo y me dejaron con todas las maletas que pedo pues ya andamos aquí listos ya para subir las maletas y para que para que nos den el boleto ya para subirnos al avión bueno todavía falta ir a esperar allá a la sala algo es que no saben pero esta maleta ya es clásica vamos a pasar aquí al checkpoint que trae los papeles y como traigo las orejas el cubrebocas y ya pasamos aquí vamos a chequear y todo ya no más vamos a esperar vamos echamos una mirada que andamos queriendo desaburrir camine camine por el aeropuerto claro que sí comiendo paleta le estamos hablando al pinocho también va a salir para allá igual que nosotros ahorita este en unos minutos en educación aquí nos metimos a ver a que encontramos pero me encontré aquí yo mira como estoy si no soy yo no eres este la grande como va a ser esa carrera te pareces la milán ay no yo me ofendiste esto está bueno va a comprar carne esto este está bueno que quieres comprar que tal tarea bueno plátanos secos ahí plátanos secos ahí cómese mejor ¿para qué quieres plátanos secos? no pensé que te iba a decir que una carnita ¿sabes? una carnita ¿verdad? le encantan esas viejo una pincha carne seca así que está muy buena así que no sé qué con las carnes secas yo compré unas carnes secas eran de sal y limón sal y limón estaban agrias que peper miren nomás gente esto es lo que valen estas barritas aquí en el aeropuerto voy a comprar esta agua para ver si se me abre el boca un poquito a ver cuánto vale el agua cuánto vale el agua cuánto vale el agua no tiene esa yo digo porque para enseñarles no porque se acode pero es para enseñarles que pues en el aeropuerto todo está bien caro un juguito de Apo no esto es para ser inteligente este pues todo está más caro ¿verdad? como esa barra están como 70 dólares pesos pesos que digan 5.99 no es nada eso miren nomás andan bien bien enmochiladas las dos princesas andan enmochiladas toda la gente que va a esperar mucha gente nos tocó en el piso sentarnos no hay más no hay más cuida a mí viene esa gorrita regáñalo pues no entiendes es que está como bachichiquito toma tu jugo que te hace bien el jugo es gordo esta cachucha la neta como que la siento muy aguada ya andamos aquí vamos a revisar para irnos pasamos ahí al avión nomás no se ve de aquí si se ve ahí ay Miguel ay Miguel ay Miguel bueno gente pues ya me compré una cachucha en la barra hicimos cambio algo ya estamos aquí en el avión como pueden ver por la ventana y ando un poco nervioso estoy nervioso nomás vamos a ver si no se desploma el avión Dios este se pega de nuestro alma pero este nada estoy todo medio nervioso no es juego espero en Dios que lleguemos a comer bien ya me he subido como una galleta palcito viejo no cual galleta ni que nada este ya me ya me he subido a la vida nomás que ya estoy que no me subí pues estoy poco nervioso aquí ando con estos tacuachitos se me va a morir el teléfono pero aquí seguimos y cuál corrimos vamos aventados el desplome del avión el desplome del avión desanándome o partiendo ni modo gente se ve oscuro pero ya vamos a despegar y vamos ya gente arriba vamos pasando un maularedo ahorita cuéntate a ver que me voy a pagar las abritas los tres no no ustedes dos no si vamos a dar yo creo dale pues ahí te va pues sale sale pibre papel tijera sale una no 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 viejo sale una dos tres pibre papel no tijera pibre papel no tijera pibre papel tijera pibre pibre visto el cotonete aquí vamos como que ya se me quitan un bebé un poquito andaba bien nervioso el cotonete se lo voy a pagar andaba bien nervioso algo bien nos vamos a comprar estas cosas seguimos el viaje bueno gente pues gracias a dios ya llegamos ya se me jodió la garganta llegamos gracias a dios aquí está el vomitón saludos arriba arriba el américa ahí estamos gente mañana continuó el video cuídense y gracias por verlo hasta aquí bueno pues ya estamos aquí en mexico gracias a dios como les había dicho ya llegamos aquí a la casa y aquí está famosísimo Benny saludos saludos ahorita me voy a echar un baño porque me voy a echar un taco un taco pues aquí estamos vine a traer a Benny a que se cortara el pelo no me lo voy a cortar tú también te lo vas a cortar el men está bien corta y tira yo me lo corté ya viene el video claro aquí está ahorita les voy a mostrar a Benny como quedó ahí está cortándole el pelo bueno pues ya le cortaron el pelo a Benny ¿te gustó Benny? a ver cómo te quedas de guapo volteate a ver a ver los ojos te faltó la ceja Benny como yo no te creas no tú estás chiquito pero bueno te quedó bien mejor que como estabas aquí anda Benny jugando con su amigo di ¿qué onda? mira, mira vine aquí a darme una vuelta al río ando en una casa de un amigo está la alberquita ahí está el río ahí está un puentecito no sé si alcanzan a ver miren nomás los cerros cómo está de grande está hasta bueno el río para bañar ahí hay una garza si la ven me vine a echar aquí otro taquito porque no hay nada más que hacer que alimentar el estómago con un amigo y su mujer no puede ser que prenda la moto pero no dice ahí que segunda ahí está neutral pero dónde está la segunda no le des caso vente sí, lo traía aquí andamos dando la vuelta gente miren nomás echando agua fresca Benny, salud 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 para la febre aquí andamos de la aceite nomás para el profesor Rafael dile algo al profesor Dios para Michael joder una león órganos secos hey vamos a la cascada cuando pronto pues digo caballos ¿qué? los caballos burros hasta los llevas en tu lomo aquí estamos esperando a mi amigo el güero el güero gama el güero pelado que digo el güero palma la troquita que andamos jalando está bien no nomás que apenas le compré las llantas están buenas no todavía no las ves aguantan otro año más ya le voy a poner hasta repelente está buena la troquita que guapo saluda a todos salud para todos aquí andamos gente venimos a altamirano aquí ando con paquito salud para toda la raza que sigue aquí mi compa dani tenemos a arreglar la camioneta así que por ahí si no les he mostrado pero me acabo de comprar una camioneta y pues tiene detallitos a que si solamente algo eléctrico y la tenemos aquí al eléctrico para que me la chequeen así que dani aún no lo ven no lo ven en mi canal porque no saben todavía que la he comprado pero la van a ver aquí en el canal de dani miren esa es la camioneta que me acabo de comprar la acabo de comprar y ya sé que se me mira para que vean como la vean aquí está la camioneta que la vean de frente ahorita se la he mostrado esta es la camioneta y vinimos a chequearla porque hay trae unas fallas de unos códigos y vinimos a ver qué es lo que tiene pero ahí está la camionetita pues aquí seguimos todavía arreglándolo a la troca y parece que tiene un fallo pero como les dijimos ahorita vamos a ir a comer y yo nomás ando bien desvelado no he dormido nada este ando bien deshaciendo ahí unos caminos en la casa y ando bien limpiándola pero este iba a grabar pero la verdad andaba muy ocupado sentí que iba iba a tardar mucho y iba a navegar pero les voy a compartir un poco de lo que de lo que le hicimos y ahí les voy a estar mostrando en el próximo video pero ahorita también les vamos a mostrar qué es lo que vamos a comer y esperen la grabación y aquí ya me puse una playera y un short porque la verdad está muy caliente aquí este rollo estamos platicando aquí con un señor con paquito y venimos aquí a hacerle su cambio de aceite y pues el mantenimiento a su camioneta pues pero si aquí estamos gente y modo va a quedar esperar la comida yo la verdad ya tenía harta pero va no hay pedo vamos a grabar aquí con el señor pero esperen esperen conocemos a un camarada un señor aquí que anda aquí dice que canta el amor que me diste al pecado de mi ser hasta dentro de mi alma oiga era hasta dentro de mi alma se equivoco así va así va no le haces canta la canción pues oiga esperen esperen vosotros hacemos videos no está bien si lo estamos grabando no para nada ya me subieron la face es famoso bueno entonces es famoso a ver como se llama pues aunque pasen y pasen los años mucho más yo te quiero porque tú me enseñaste a querer como nunca me hicieron mándenle saludos a la gente mándenle saludos a la gente saludos para conse que está en Estados Unidos el que me robó la credencial porque yo presté el servicio municipal oh si sí para todos pues saludos para conse verdad sí para conse y para conse Dios somos de Dallas, Texas de Dallas conse conse ¿qué le va a decir a conse? saquele una copia para no ser malito ya de la mano para atrás que le mande la copia para atrás no ponle el dinero ¿hay dinero también? sí para que salga para papas no no está bien, está bien vamos a dar un saludo para conse como mira el guachi va que está chulo está bueno para el caldo está bueno para el caldo está bien tiernito mira amigo van a creer que aquí a mi viejón le gustan los guachos fue va ay disculpen el ruido estamos aquí en la glorieta de aquí de Ciudad de Altamirano y pues estamos aquí con un camarada un señor que aquí nos lo topamos y le gustan flacos ya me muero que estoy gordo a ver pues toquele pues toquele toquele que feo pues me va a gustar valió gorro nos salió homosexuales don nos estaba diciendo que le gustan los le gustan los hombres dice agarrele pues don que no se que que no se que chiva por que chiva pues le voy a dejar su chiva ah así le llaman chavales ya me va a chiviar oiga ya no me vea tanto mira como estará allí como estará pues no se trae el puesto puro pellejo oiga dice mira dice ag dice que le llega la le llega la rodilla pero el cansancio amigo tú pues si usted no se crea está bien jefe oiga la buena es la cura no y a la cura te sacó de dónde va que se otra otra una de Antonio el hijo de su obediente no se la sabe no le gusta ese güey oh Vicente a ver renecente ahí está guach ah guach que le te sabe no está bien oiga este pues nos fue un gusto conocerlo como es lo que se llamaba Pineda Pineda Teodoro Pineda Pineda Teodoro buen gustazo la gente ya me acabaron de fregar los moscos miren nomás miren aquí todo esto miren hasta las patas rojas venimos aquí a polarizar la troca de Paquito ahí está se va quedando le iba a poner el de enfrente el para brisas pero siempre no para la otra y me quemé ahorita y ya me recargué de nuevo me quemé con ese mofle voy a comprar unos manguitos denme estos ¿cuánto? 40 40 pesos no están bien aquí verdes ándale pues ¿tienen hueso estos? no no si está bien gracias así a comprarme aquí los mangos ya tenía ganas pero no está muy caliente aquí está como a 90 ya 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 ¿quién está? ¿quién está? este es mi compa ¿no te reúne? que anda ok aquí andamos secando los sombreros a mi compa aunque se pase encima de la llanta no le pasa nada no le pasa nada ¿puedo ser feo? no le pasa nada ¿de qué está este hecho a mano? pincha un poco de palma para el final ¿cuánto es lo menos? yo le quedo 800 800 800 mil baros ¿cómo te quedas? 700 este le quedo bien metelo mira este mero así así está bonito si te queda déme este pues échate algo el chemo no es algo ahorita en la tuya mira nomás van a decir que soy bien alcohólico que bueno que es verdad malo que fuera mentira verdad 100 pesos la esclavita vamos a ver que el compote mira nomás nos vamos a echar una mojarrita en el capaquito se va a echar otra nos vamos a echar una nos vamos a echar una tú una y otra bueno dos están chiquillonas sacadas desde este río pues entonces primero de ira y luego no tenemos gorra y luego acá el otro bueno gente ya comimos gracias a dios ya vamos aquí en camino aquí vamos en camino ya para allá para la tierra para los rumbos pues mi abuela mi abuela tiene que pasas casi si te han dicho te han dicho que cada vez que te daba de comer la otra decía mi hijo te ha gustado la comida mi hijo te ha gustado la comida te ha gustado te ha gustado si así me dijo él hace ratito si comiste a gusto papa si luego ahí al lado del río con moscas alrededor no es pedo con arcohólico con arcohólico con arcohólico con arcohólico con arcohólico extra obviamente las moscas llegan por el olor pero no comenlo bien a gusto algo bien les recomiendo ese lugar está aquí ubicado si un día le hacemos acá para Guerrero en Cuchamala de Prinzón antes de llegar en las ramadas se van a las ramadas de los Mochis que es donde bueno nosotros siempre vamos por ahí pero está conocido pues es el nombre el lugar digan que vaya va por parte de nosotros para que le hagan peruana de Paquito Vlogs porque no nos quedan y ya entienden muy bien también feliz navidad guachos es 24 de diciembre bueno acaba son las 4 de la tarde pues vamos a ver que más vamos a hacer ahorita a ver si podemos andar de mano tengo que conceder a mi compa Anny porque tengo mucho tiempo que no lo he mirado y pues les soy sincero yo casi no he convivido mucho con él pero pues antes de irme sí antes sí convivíamos pero realmente sí bien pues estaba más chiquillo pues también estaba más chiquillo antes también pues no había posibilidad que me echaran la cerveza ahorita pues como ya ahorita te echas todo en la jarra no 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 tampoco no sí tomo la verdad sí tomo para que me veo Tarugo tampoco estimó ser el santo nadie el santo pero sí tomo son tijeras son tijeras cárteres andan sí sí eso qué el de arriba güey sí el de arriba nomás él es el perfecto pero bueno así es andamos bien a gustos y tranquilos y ahí les vamos a seguir mostrando lo que sigamos haciendo no se vayan pues ya regresamos aquí a la casa y aquí ando ando lavando los ganchos porque están bien sucios tienen mucho polvo y voy a colgar mi ropa ahí para que esté bien y no esté planchada que diga arrugada verdad miren aquí estoy lavándolos y ahorita les voy a mostrar que voy a colgar la ropa y hicimos una lavadita contratamos una señora ayer para que la lavara porque la casa estaba muy sucia se las iba a enseñar pero la verdad me daba pena porque estaba en mal estado pero bueno bueno y la casa tiene sus detalles y todo pero este poco a poco la vamos a ir a arreglar ya teníamos tiempo que no veníamos pero les voy a ir mostrando las cosas y ya verán que se van a venir cosas buenas gente pues ya terminé aquí de limpiar el cuarto donde me voy a quedar yo aquí me voy a quedar en este cuarto y pues yo lo empecé a limpiar y acomodé mis cosas pues para tenerlas ordenadas porque pues ya saben no puedo estar a gusto sin verlas así como ordenadas como les estaba diciendo estamos arreglando la casa o sea la limpiamos y le estamos haciendo las cosas que le faltan porque pues estaba en mal estado y todavía está le faltan muchas cosas como ven la pared pues las tenemos que arreglar las va a arreglar mi hermano porque es su casa también vamos a a comprar unas cosas que nos faltan como una cama como en este cuarto miren en este cuarto hay una cama ahí está una cama pero pues mi hermano no puede dormir con nadie más y pues ya también no me gusta andar apretado les voy a mostrar como limpié y que es lo que le eché aquí que es lo que hice pues aquí dejé la toalla trapé aquí el piso lo barrí bien quedó aquí limpio y aquí acomodé mis cosas son mis cosas me compré el sombrerito como ya vieron y ahí está mi maleta colgué aquí las playeras y aquí tengo mis pantalones y los suéteres y así quedó gente ya me voy a venir aquí a comprar los guaraches les voy a enseñar voy a comprar unos guarachitos con don Roberto mi vecino a ver yo creo que voy a ir por unos que combinen con todos bueno a mí me gustan los negros aquí estamos tiene varios ya cuántos años tiene vendiendo guaraches ya compré aquí los guaraches y nomás aquí traigo los guarachones como les ponga ahí van a ver en el video quedaron así los guaraches nomás algo bien miren el problema es que yo tengo la pata muy flaca y es lo que pasa conmigo que me queda un poquito ahogado y los tuve que recorrer más para adelante me siento raro pero ni modo que se amolden también me ando enfermando no sé si sea por el cambio de clima pero de todo modo les voy a estar grabando varios videos así que estén checando el canal a cada rato y ya saben dejando su like para no atrasarnos ahí estamos gente cuídense y bendiciones para todos ¡papá! Gracias.